El 27 de diciembre las autoridades migratorias de Colombia comenzaron a expedir documentos que van a funcionar como un nuevo permiso de tránsito temporal para aquellos ciudadanos extranjeros que necesiten pasar por el territorio para dirigirse a terceros países. El permiso de tránsito temporal se expedirá únicamente al extranjero que necesita hacer tránsito por Colombia, bien sea para tomar una conexión, otro medio de transporte, regresar a su país de origen o bien dirigirse a un tercer país. La medida beneficia especialmente a los ciudadanos venezolanos pues el documento se puede tramitar aún sin pasaporte presentando la cédula y la tarjeta andina migratoria. El tiempo de vigencia del permiso de tránsito temporal será de 15 días calendario contados a partir de la fecha de expedición y no será prerrogable.